Oshigeteo, shigeteo, su no shikumi wo Si amo a ti, preso dentro de mi En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Mi espalda, fallo sin ti Yo soy yo, con un buen surdo Vaspe el profesional y pasa toppedo a mi te, bestia, guardita Ni hebetar, ni ni hebetar, ytodakiparou Please Estoy a loco, frenate, alócate, bailájate, en cuanto a ver, portarme a ti And now all I'm sorry, sentaste a world, let's put it in, it's all your sense, you're in love, you'll lose me Mezunenayte, no que no como, mezunenayte Y aquí en ese modo que te practica, no posso te machucar, solo voy No me importaré, por siempre sin duda Attack on the mind 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 Ocoge ne, ocoge ne, yo, love is all Por siempre Ocar es que nuestras almas perdidas se cambian, si dos se uniran, si destruirán, como hacernos, como hacen hay담 mil entrepido impitreto Un man, no lo conces para todo Mi mano del mundo está disforsionando Y yo me quedo sin hacer mi corazón Y no ocurre cuando llegue para mí Deja si cantar con todo que me aguanto Y deja con todo que me deshímaro No hay niña, no hay niña, no hay niña No hay niña, no hay niña No hay niña, no hay niña Conmigo harás y mi amor Y no voy a esquecer, no sé niña No hay niña, no hay niña, no hay niña Y no puedes matar cuando me hablas Y aquí la hora de irme cuando nadie perdas No voy a esquecer, no voy a me esquecer Que me ayudó a llegar a la segunda Mi trabajo y me quedó Que me ayudará a tic скорее ¿Vale que está en mi alma? ¿Vale que estás en mi alma? ¡Gracias!